Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en este acto de presentación del Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración con las comunidades autónomas y con las organizaciones representativas del sector forestal. El sector forestal es un sector estratégico para nuestra sociedad y nuestra economía y prioritario para este ministerio, porque está íntimamente relacionado con el medio rural. Y este plan, al que llamamos con el acronismo PASFOR, se enmarcará dentro del plan para la diversificación de la actividad económica del medio rural como uno de los capítulos del mismo. Se trata de un plan dirigido a la coordinación de las actuaciones en el medio forestal español y las actuaciones que incluye van a desarrollarse paralelamente a otras de gran relevancia para el sector, como la revisión del plan forestal español o la propia revisión de la ley de Montes. Y, además, este plan se configura como un instrumento de aplicación nacional íntimamente ligado a la programación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, o FEADER, en el que una de las prioridades será precisamente la orientación hacia los objetivos del plan, si bien este plan también se podrá apoyar en otros instrumentos financieros, como, por ejemplo, otros fondos estructurales incluidos en el marco estratégico común. El sector forestal español generó en el año 2013 aproximadamente 7.900 millones de euros de valor añadido bruto, lo cual supone una aportación al PIB nacional del 0,76%, una aportación que está todavía muy por debajo de la media europea, que es de un 1,62%, lo cual nos indica que hay un potencial de crecimiento muy importante que tenemos que aprovechar con la puesta en marcha de medidas para impulsar su desarrollo. Además, en el 2013 el sector de empleo a cerca de 117.100 personas, siendo el subsector que más empleo generó el de la industria de la madera y el corcho, seguido de la industria de papel, alcanzando casi el 20% el resto de los aprovechamientos forestales. Desde el año 2006, además, el empleo en el sector ha sufrido un fuerte descenso y la industria de la madera y el corcho, con una caída próxima al 50%, es el subsector que más lo ha acusado. En cuanto al desempleo, la tasa de paro en el subsector de la silvicultura es del 25,4%, que es muy similar a la tasa de paro del sector agrario. La industria, tanto de papel como de madera y corcho, tiene una tasa de paro muy por debajo de la media nacional, con porcentajes del 6,8% y del 12,8%, respectivamente. La superficie forestal española es de 27.700.000 hectáreas y ocupa el 54,8% de la superficie nacional, que es una cifra muy superior a la media europea. Y de esta superficie, 18,7 millones de hectáreas corresponden a bosques. Somos, por lo tanto, el tercer país de la Unión Europea en superficie arbolada, solo por detrás de países como Suecia o como Finlandia. Por otro lado, la situación geográfica de nuestro país y su compleja orografía lo que hacen es conferir una gran diversidad a nuestros ecosistemas forestales. Y esta importancia en extensión y en diversidad de nuestros montes se multiplica, si tenemos en cuenta su carácter multifuncional, porque son fuente de recursos naturales, contribuyen al medioambiente y abastecen de muy variados productos y aprovechamiento. En este sentido, cabe destacar la contribución de los montes a la mitigación del cambio climático por su doble función. En primer lugar, a través del efecto sumidero de las masas forestales que capturan CO2, de forma que la gestión forestal de los bosques y el aumento de su productividad tiene una enorme relevancia en la lucha frente al cambio climático. El efecto sumidero lo calculamos en este momento, según los últimos estudios del Ministerio, en un 3,6% del total emitido, es decir, aproximadamente más de unos 11 millones de toneladas, de los 300 millones de toneladas de CO2 que se emiten en España. Y en segundo lugar, su contribución a la mitigación del cambio climático por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que generan el aprovechamiento de la biomasa como combustible al sustituir calderas de gaso de carbón por calderas de biomasa, consiguiendo reducir emisiones de CO2, además de limpiar los montes. En definitiva, las medidas del plan que hoy presentamos contribuyen también al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del protocolo de Kioto. Finalmente, los bosques pueden dar soporte a un nuevo valor medioambiental a través de los bancos de conservación de la naturaleza, instrumento de carácter voluntario introducido por la ley de evaluación ambiental que va a permitir compensar o reparar posibles pérdidas de biodiversidad mediante la implantación de masas forestales de nueva creación. Sin embargo, en España la ordenación de los montes es escasa, lo cual implica un mayor riesgo de incendios, pérdida de biodiversidad, sobre explotación de recursos naturales y gestión ineficaz de los aprovechamientos forestales. Así, únicamente 2,3 millones de hectáreas de los 18.700.000 hectáreas de aprovechamientos forestales están sujetas a un plan de gestión. Y de ellas, de esas 2,3 millones de hectáreas, 1.400.000 hectáreas son de editorialidad pública y 900.000 de editorialidad privada. Es decir, frente a los 3.800.000 hectáreas de superficie de editorialidad pública sin planes de gestión, faltarían, en el caso de los montes de titularidad privada, 12.600.000 hectáreas por ordenar. Por lo tanto, en nuestro país, en este momento, lamentablemente está pendiente de ordenación el 87,6% de la superficie forestal total y, dentro de ese 87,6%, el 76,8% es de titularidad privada. El objeto del análisis, a la vista de estos datos, se ha elaborado este plan y el objeto de análisis llevado a cabo para elaborar este plan han sido 11 aprovechamientos forestales que incluyen aprovechamientos tradicionales, alternativos y vinculados a la multinacional de los montes, madera, biomasa, resina, corcho, castaña, piñón, hongos y trufas, caza y pesca, dehesa, ganadería extensiva y usos recreativos. Si bien es cierto que existe información suficiente sobre alguno de estos aprovechamientos, sí podemos destacar algunos de sus rasgos característicos. En primer lugar, que España tiene un enorme potencial para la producción de madera y leña, incluida la biomasa, porque la tasa de extracción de madera y leña de los montes españoles es de un 37%, aun con valores muy distintos entre comunidades autónomas que os tiran entre el 10% y el 80%. Se aleja mucho esta tasa de explotación, esta tasa global de la media de la Unión Europea, que es del 64,2%. En cuanto al resto de apreciamientos forestales, podemos destacar los siguientes aspectos. La depreciación del corcho en la última década, una cierta reactivación de la resina de la biomasa, una balanza comercial positiva de castaña y piñón, una gran inestabilidad en la producción y en los precios de hongos y trufas, una creciente importancia económica de la caza y una gran relevancia de la dehesa desde el punto de vista territorial, medioambiental y de desarrollo rural. Pues partiendo de este análisis socioeconómico, territorial y medioambiental, la puesta en marcha del plan obedece, por un lado, a la necesidad de incrementar, preservar, mejorar y asegurar nuestro patrimonio forestal y, por otro, a la de aprovechar las oportunidades económicas y de generación de empleo que el sector ofrece. En cuanto al diagnóstico sectorial que sustenta este plan, cabe destacar la reducida dimensión de la propiedad forestal, la escasa ordenación de los montes y el bajo nivel de asociacionismo, tanto por desconocimiento de las opciones existentes como por la escasez de incentivos. Sin embargo, es un sector con alto potencial de generación de empleo porque, por cada millón de euros invertido en actividades forestales, se pueden crear 32 contratos anuales. Una de las realidades que se han puesto de manifiesto ha sido la necesidad de mejorar y perfeccionar las fuentes de información, tanto de producción como de comercialización de los productos forestales. El mundo forestal es aún poco conocido por buena parte de la sociedad española, sin que los consumidores tengan conocimientos suficientes sobre los sistemas de certificación y gestión sostenibles, lo que limita tanto la demanda como la adecuada remuneración de los aprovechamientos forestales. Y, en cuanto a la normativa aplicable, se aprecia una gran heterogeneidad entre legislaciones autonómicas y determinados vacíos legales y la necesidad de modernizar algunas normas de ámbito estatal, como la ley de montes. Finalmente, el análisis de distintos productos y aprovechamientos forestales demuestra que el coste de explotación de los montes y de obtención y transporte de productos forestales es elevado, tanto por muchas veces por tasas municipales, por escasez de servicios o por dificultad de acceso a los propios montes. Y, por otro lado, la competencia de los productos provenientes del exterior, la inestabilidad de los precios y la demanda insuficiente en nuestro mercado, pues hacen necesaria también la puesta en marcha de medidas estructurales para dar un impulso socioeconómico a este sector. Así, los objetivos establecidos en el plan son el resultado del diagnóstico que acabo de resumir. Están muy vinculados todos ellos al desarrollo rural y se pueden resumir en los ocho siguientes. En primer lugar, mejorar la renta de explotaciones y empresas. En segundo lugar, aumentar las explotaciones ordenadas. En tercer lugar, aumentar la dimensión de la propiedad forestal para lograr superficies económicamente eficientes. En cuarto lugar, como no, incrementar el número de empleos. En quinto lugar, aumentar la demanda de los productos forestales. Incrementar, además, el valor añadido de los productos forestales. Contribuir a la diversificación del medio rural y mejorar las condiciones de vida en el mismo. En definitiva, se trata de impulsar la diversificación de la actividad económica de los municipios rurales, mejorando así las condiciones de vida de sus habitantes y, en particular, los vinculados más directamente con la actividad forestal. Para avanzar en el cumplimiento de estos grandes objetivos, se han identificado 85 medidas concretas. De ellas, se considerarán prioritarias, en primer lugar, todas aquellas que, dentro de la programación del FEADER, contribuyan a preservar el medio ambiente y a prevenir y a mitigar el cambio climático. A este respecto, hay que señalar que en el actual periodo de programación 2007-2013, el porcentaje de fondos FEADER asignado a las medidas forestales ha sido del 15,7% en el territorio nacional. Nuestro objetivo en el periodo 2014-2020 es lograr mantener o aumentar este porcentaje, lo cual debe ser relativamente fácil, teniendo en cuenta que, a partir de ahora, será obligatorio dedicar al menos el 30% del FEADER a medidas que contribuyan a preservar el medio ambiente y a prevenir o mitigar el cambio climático. En segundo lugar, el segundo grupo de medidas serán las que promuevan la valorización energética de la biomasa, fundamentalmente para uso térmico en el medio rural y en edificios de uso comunitario. Asimismo, al igual que ocurre en el sector agroalimentario, para concentrar oferta de gran dimensión serán prioritarias las medidas orientadas a impulsar el asociacionismo y las organizaciones de productores para la movilización de productores forestales. Y, por último, se dará especial importancia a apoyar la transformación, la diferenciación y la diversificación de uso de los aprovechamientos forestales para aumentar su valor añadido y el nivel de demanda. Las 85 medidas planteadas se dividen entre las grandes categorías, aquellas que son iniciativa de las Administraciones y las que deben ser desarrolladas principalmente por el sector. Las de ámbito público incluyen el diseño de la programación de los programas de desarrollo rural para el periodo 2014-2020, cofinanciados por el FEADER. Además, el Ministerio y las comunidades autónomas nos hemos comprometido a desarrollar normativas y directrices en cuanto a propiedad forestal, planificación y gestión sostenible de terrenos forestales o gestión de montes y promoción del asociacionismo. Y, asimismo, el plan establece un conjunto de medidas necesarias para mejorar la coordinación y la cooperación entre habitaciones públicas y con las organizaciones sectoriales. Y queremos dar a conocer a la sociedad los beneficios del mundo forestal, aumentando la cultura forestal, lo que requiere un bloque de actuaciones en materia de formación, información y divulgación. Y, por último, trabajaremos para mejorar, armonizar y actualizar las fuentes de información forestal que constituyen la base de la toma de decisiones estratégicas adecuadas en este ámbito. En cuanto a las medidas en las que la iniciativa corresponde, fundamentalmente, al propio sector, se agrupan en dos grandes ámbitos de actuación. El primero, destinado a mejorar la movilización y utilización de todos los aprovechamientos forestales mediante el asociacionismo, la mecanización, diversificación, comercialización e innovación. Y, en cuanto al segundo, se trata de medidas destinadas a mejorar la formación y cualificación de los trabajadores, favoreciendo la capacitación profesional para mejorar la productividad y la competitividad a las empresas del sector. El plan tiene una duración de siete años, como no podía ser de otra manera, para que coincida con el periodo de programación del marco financiero plianual de la Unión Europea 2014-2020. Y, durante este periodo, se realizará un seguimiento de su aplicación, creando un comité que será responsable de la evaluación de la puesta en marcha de las actuaciones y de la consecución de los objetivos establecidos. Con los indicadores de seguimiento establecidos, se llevará a cabo una evaluación intermedia a los tres años de entrada en vigor y, en el 2021, haremos una evaluación final para valorar los progresos realizados en cada uno de los objetivos del plan. Para terminar, quisiera destacar que lo que hoy presentamos es fruto del trabajo conjunto del Ministerio con las comunidades autónomas y con el sector, y han contribuido también otros ministerios para enriquecer y mejorar el texto. A todo el mundo le agradezco su participación, el interés y entusiasmo con que han trabajado para abordar una tarea tan importante para el medioambiente y la economía nacional como es la activación socioeconómica del sector forestal. Yo, con eso, quedo a disposición de los medios de comunicación, junto con mis colaboradores, por si tienen alguna pregunta en torno a este plan. El plan completo se colgará en la página web del Ministerio porque tiene muchas medidas concretas y, sobre todo, tiene mucha información consolidada del sector forestal en un único documento que no es fácil encontrar y su puesta en marcha es inmediata porque nosotros, a partir de este momento, con las comunidades autónomas en el marco de la elaboración, de la planificación de todos los programas de desarrollo rural, autonómicos y nacionales, incluso de las acciones de innovación que también se están poniendo en marcha por ahora del Ministerio, pues tendremos que considerar cuáles son las acciones que tenemos que cofinanciar con el FEADER. Cuando hablamos de una cifra del 15% del FEADER, piensen que la dotación que tiene este fondo entre el plan nacional y los planes autonómicos, estamos hablando de cerca de 8.300 millones de euros. Por lo tanto, 8.300 millones de financiación comunitaria, pues calcule que el 15% son cerca de 1.400, más la cofinanciación nacional. Estamos hablando de movilizar recursos muy próximos a los 2.500 millones de euros. Por lo tanto, tendremos que hacer una planificación que sea inteligente, coordinada entre todas las Administraciones públicas y que realmente sea efectiva en la dinamización del sector forestal. Es un plan que en este momento no tiene adjudicado presupuesto concreto, porque las 17 comunidades autónomas y el Gobierno de la Nación, en sus planes de desarrollo rural, tendrán que financiar estas acciones. Y, además, hay oportunidades para, en otros fondos estructurales como el FEADER, poder también utilizarlos, aparte que en el Fondo Social Europeo, en la parte de capacitación y formación profesional, también lo podemos utilizar. Estamos aspirando a movilizar recursos en la banda de los 2.500, 3.000 millones de euros en los próximos años, para concentrarlos en modernizar un sector que tiene que cumplir muchas funciones económicas, sobre todo algunas vinculadas al cambio climático, para seguir siendo un sumidero efectivo de carbono, lo cual requiere una gestión forestal inteligente.